Esta yadita dice papá Se va a levantar La receta Roberto Godín Le decía que ahora Respeta el cariño Te traigo a mi sola La traigo con la sentida Y van con de lindas tareas No sea San Coquet Sea más decente Ella le contesta Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido por mitad Yo ya estás cansado Y me arde la cara Que sea caldecida Con ropa ensayada Todos los hombres temerán Y a mi no me cuadra nada Saco en la piso Para amenazar Pero la piedra Y a mi no me arrepentirá Con ella nos va a hacer tiro Se nos dejó Se nos dejó en el alma Música 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 Los jueces la vieron y ya la aprendieron Pero a Teodolita, pero a Teodolita Los jueces se la vivieron Nomás por Jera Bonita Ok, por ahí, quedamos por ahí, quedó la entalladita Por acá a las meñas de la sierra, continuamos Con más de los días por ahí de las meñas de la sierra Vamos a andar con buen estilo Nomás por Jera Bonita Es mi único consuelo al recordar de mi temprana vida Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Dentro el momento en que te he de abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas de parar Se acerca ya Se acerca ya La hora de mi partida Y el cruel momento en que te he de abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Que no hay que recordar de lo pasado Pero no hay que recordar de lo pasado Pero no hay que recordar de lo pasado La hora de mi partida El cruel momento en que te he de abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Y el cruel momento en que te he de abandonar Por la vida Como un amigo entré a tu vida una vez Con la esperanza de que un día te fijaras en mi Sin nada cambio mi amistad sin ser a mi Sin darme cuenta un día mi vida te pertenece a ti Y hoy no puedo, no, mirarte como amigo ya no puedo, no Prefiero el castigo de perderte que verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada, tú decides todo o nada Si me vengas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Si me vengas o me amas, si me olvidas o me extrañas Y así suenan los alameños de la sierra Y hoy no puedo, no, mirarte como amigo ya no puedo, no Prefiero el castigo de perderte que verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada, tú decides todo o nada Si me vengas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Todo o nada, tú decides todo o nada Si me vengas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Si me vengas o me amas, si me olvidas o me extrañas ¡Vengas o me extrañas! Chaparrita, vengo a verte, a ver si sabes amarme Chaparrita, vengo a verte, a ver si sabes amarme Mi sombrero Para darte de besitos, ¿quién es el avión bustero? Le dirás a tu mamá que no te hace regañando Porque un día te vas conmigo y se va a quedar llorando Le dirás a tu mamá que voy a pedir tu mano Ojalá que no se opongan ninguno de tus hermanos ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! De esa verde nopalera una tuna me provoca Esa tona me la tomo ante mi agua de la boca Con permiso ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Bárbaro! De nuevo, mete el sol De nuevo, mete el sol ¡El ingeniero cabotacho! Ahí están grabando todo ¿Quieres corrido o cumbia? Vamos, 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 vamos Queremos la mano San Carlos del animador ¡Acién! ¡Dice el maniante! ¡Con presencia de San Carlos Que van a ocupar en esta noche! ¡Alevar a suerte y la nueva apariencia! ¡Alevar a suerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Agrelotos! ¡Adiós! ¡Vamos, venezolana! ¡Gracias! 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 Me convirtí en traficar en este gran del hombre jamás ¡Gracias! Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, yo soy poderoso Hoy yo no he trabajado, allá por el rango y por Zacatecas S. O. S. J. G. L. 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 Perles de Sanchez, a una de las cuatro hogares, allá por los hogares, también con una mano de gente Vamos para mí, yo soy por la mano de los amigos, Diego Tamos Roberto de Lecho, acá de Lecho viejes donde mismo Esa cárcel le habrá Así algo no sé Fue su prisionero 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 Ahí vendrán otras, otras y otras, otra que sea, pa' mi es igual Con la que sea, pa' mi es venida, si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras, otra que sea, pa' mi es igual Ahí volvemos ahorita A los pelos punteros, saludote, mi compa Irving, mi reyesa, que por acá anda el viejo Puro amigo Empezamos, la Josefina, mi compa Rosa, mi compadre, baile, baile Música Dale, caballo fiel, sácame de este aleja Música Ay, me toco la boca, mi compadre, mi compadre, bueno, la mía de la sierra, Diego Música Música Dame la Josefina, que se la van a llevar Música Un poquito más grave el bajo Música 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 Solo un beso pedía de tu boca Música 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 Si mis ojos te miran de cerca, mi alma triste se vuelve a inquietar Música Y en mis labios yo siento el deseo de ese beso que nunca se da Música 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 Solo un beso pedía de tu boca, el insomnio de aquel gran amor Música En verdad que yo estaba dormido, en verdad te sentí junto a mi Música 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 La Muerta La Muerta Al cruzar la guardarraya de Coahuil y la Inolevo Dios A una joven muy hermosa el troquero levantó Es aquellas lucesitas que se vi pisan allá Es el rancho de mis padres, allí me voy a bajar Música Ya con esa me despido, esta es una historia cierta Lo que le pasó a un troquero Que le viola a una muerta Ahí quedó con mucho gusto, como señaló, un saludo a este grado, ¿sí? Aquí lo vamos a lanzar, así como lo aumentamos en el Guayabo Ahorita sale viejón Ya empezamos tan temprano Eso es todo Eso es todo Ahí cargamos un bote Ahí hay alguien por ahí Un botecito Música La ametralladora, ¿cuándo nos vamos, pariente? Pacón Pagorras dice así, no me... ¡Ajú! Música Por venir a ver tu casa tuve que cruzar vereda Música Si no puedes hoy, mañana, o me avisas cuando puedas Dígame a cuándo estás mal, a saludar, que me quieras Música Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas, no ves Música Música Si te casas tú conmigo, hasta de princesa sube O si no te meto un tiro, no más pa' que no lo dores Música Música Palabra de hombre que jamás me rajo, que me den Pa' arriba, que me den Pa' abajo y no más Es por eso voy a echarme un trago Yo jamás me asusté las cosas que hago Música Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas, no ves Música Si te casas tú conmigo, hasta de princesa sube O si no te meto un tiro, no más pa' que no lo dores Música Pa' arriba, que me den Pa' abajo y no más Por eso voy a echarme un trago Yo jamás me asusté las cosas que hago Música Con permiso Continuamos con más melodías de alameños de la sierra Parientes, esperando que se la estén pasando De lo mejor Por acá mandamos otra, se llama Güerito de los Parrales Ahorita mandamos las cumbias y no contratamos a la Conce, viejo Usted no se preocupe por eso Ahí le va, dice Música Este es ese de Zapotillo Música Mira que borracho vengo de los Parrales Música Nada más vengo a decirte, linda güerita, porque no sale Música Me dijiste que me amabas y me mentiste A la seguridad pública, saludos parientes Música Nada más vengo a decirte, linda güerita, porque no sale Música Es el lunar que tienes con toda tu boca Música No se la desanayla, linda güerita, que a mí me toca Música Y a crecer me despido Mi chaparrieta Música Aquí se acaban los tercios del mundo Música Ok, por ahí pidieron una cumbia Se las vamos a complacer Dice dos parientes Música A ver, es cierto que la baila está marrindo, dice Música Vamos a andar por otra melodía con mucho gusto Compa Gabino Truego, un saludo Vamos a ir bien, por ahí se llama Son habladas, dice Música Por ahí andan contando que dices Que con otro te vas a casar Son habladas las que andan diciendo Nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Música Todos dicen que andando solito Es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas fiado Música Cuando voy por las noches a verte Te me escondes, no quieres salir Tienes miedo que yo te reclamo Pues que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Música Todos dicen que andando solito Es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas fiado Música Ahí quedamos con mucho cariño Por ahí quedaron las habladas salameños de la sierra Corriendo y caminando Compa 25 Corriendo y caminando Corriendo y caminando Corriendo y caminando Gracias por ver el video. 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 No me gusta si no, no se me ve que yo, no se me pecan los ojos, no se me pegan los ojos, cuando me toca la banda. Hasta seis días seguidos me llevo en una parranda Llegan los incomparables Y dicen primo usted manda Me avisan mis proveedores que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre, no más que diga es pa'l primo Que no conozcan mi firma, ni tampoco donde vivo No lo pongan a mi nombre, no más que diga es pa'l primo